Forma parte del Escuadrón Zombie. Suscríbete al canal y recuerda darle click a la campana para que recibas la notificación de cuando estrenemos un video. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, es una saldía de bien poderosa campeón, una noche que trabaja. ¡Oh, los hombres! Mira, ¿qué son esas? Son plantas. ¿Nos pueden ayudar? Son patatas minas. ¡Guau! ¿Cuáles son? Son las que hacen. ¡Oh! Ya no me explotan allí a través de los hombres. ¡Ayúdenos plantas, ayúdenos! ¡Sí! ¡Les ganamos! ¡Explotaron todos! ¡Vamos a celebrar! ¿Lista? ¿Y tú qué? ¡Ayúdenos! 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 ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Ah, bueno, sígule porque tenemos que irnos temprano porque en la noche salen los zombies, ¿ok? ¡Ah! Allá, vete para allá a jugar. ¿Qué pasó? ¿Vienen los zombies? ¿Por dónde? ¡Aquí! Se oye como que alguien está escarbando. ¡Soy zombie! A lo mejor son zombies. Vámonos en la dirección contraria. ¡Aquí! No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!